Es precisamente la historia, lo que podemos corroborar con la historia, que nos dice cada día que esto que está aquí es la verdad. Porque lo podemos corroborar, porque muchas personas... Eso está escrito. Eso está escrito. Por eso, porque muchas personas dicen que esto son fábulas, que ponen en tela de juicio muchas de las historias, pero podemos compararlas paralelas a la historia de eso que explica con los romanos y con los griegos, que son cosas que están aquí. Y eso es lo que podemos corroborar. Y, ¿cómo que dice? Cuando uno está tratando de decir que esto no es la verdad, otro cuando dice, no, pero esto pasó mientras estaba pasando esto, oye. Y son personajes que existen, como Alejandro Magno, este... Por eso, por eso también la historia de Alejandro, le llaman, en inglés le llaman Alexander de Grey. ¿Cómo que le llaman en español? Alejandro de Grande. Alejandro de Grande. Alejandro de Grande. ¿Sabes? Ese hombre era dueño de todo esto. Ellos llegaron a conquistar todo esto. Inclusive llegó casi hasta la India. Todo este territorio era Alejandro de Grande. Llegó hasta acá abajo. ¿Sabe cuál fue el mejor de él? Pero fue permisivo por Dios. Porque si Dios no permitía eso, este hombre iba a seguir conquistando y hubiera conquistado hasta la China, y hubiera conquistado hasta Japón, esta gente. Y él no quería que los soldados descansaran, y los soldados cada día se alejaban más. Acuérdense que ellos venían desde acá, desde Grecia. Y ellos venían peleando, peleando, y conquistando, y conquistando, y conquistando. Y cuando miraban a darse cuenta, dice, estamos casi a dos años de distancia, porque eran por camino, un momento. Estamos casi a un año de distancia de mi familia, de mi esposa. Vamos a mirar para atrás. Muchos de ellos nunca llegaron para atrás. Pero cuando trataban de mirar, se encontraban con los traidores y los mataban. Todo eso es historia. Y eso lo tenemos que ir aplicando. Entonces, ¿qué sucede con Alejandro de Grande? Alejandro de Grande, que a Alejandro de Grande, mata a su mejor amigo. Y eso causó su desgracia. Y al caer, pierde todo su imperio. Y su imperio es dividido. Y en una de esas divisiones, este imperio aquí queda abierto. Y ahí es donde entonces los romanos, que están observando todo desde atrás, los romanos dejaron que los griegos conquistaran, y ellos están callados. No nos conquisten esos de ustedes, nosotros seguimos ayudándolos con lo que tenemos. ¿Qué le decís? ¿A 20 pesos? Tomás. ¿Qué le decís? ¿A 5 pesitos? Activa. Cuando perdieron todo el poder, los griegos, los romanos dijeron, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a conquistar ahora. Y los griegos le dijeron, no te metas con nosotros. Conquista todo lo que tú quieras, pero déjanos a nosotros en paz. Hicieron un pacto de paz con Grecia. Dejaron a Grecia tranquilito para conquistar a todo el territorio. Y hubo uno listo, que se llamaba Herodes. Se fue y le empezó a darme el ojo a los romanos. Oh, yo soy parte tuya, yo te sirvo a ti, mira estoy aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién pierde la mesa? Empezó a darme el ojo. Yo te lo estoy parafraciendo, pero tú no entiendas. Empezó a darme el ojo a los romanos. Y en uno de los romanos dijeron, necesitamos poner un líder en las tierras de Palestina. Y Herodes dijo, yo soy hebreo, envíenme a mí, yo soy judío, yo me encargo. Oh, vivan los romanos, yo me encargo, mándenme como gobernador. Y ¿qué hicieron los romanos? Los pusieron a él como gobernador. Y Herodes comienza a meterle presión a todos estos hebreos y a los judíos. Y hay un grupo que se da cuenta que lo que está haciendo Herodes es rompiendo las reglas de los judíos. Y se molestan y se unen, eso es lo que se conoce como los macabélicos. Y todo eso pasa en el tiempo de los 400 años de silencio. Los 400 años de silencio, ese es el problema. No es que los dejemos de estudiar. Lo que pasa es que los pentecostales radicales, dogmáticos, rajatablas, nos enseñaban a nosotros que esos eran 400 años del diablo. Que los de Dios no habló. Que los libros apócrifos, como no mencionaban a Dios, hay que sacarlos de la Biblia y esto. Y se sacó todo eso y se fue mujerero. Y nosotros nos quedamos ignorantes. ¿Qué pasó en esos 400 años? Lo desconocemos porque nos quitaron los libros de la Biblia, nos quitaron la parte más importante, el cambio. Y ahí entonces, ¿qué tenemos que meternos? Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Estudiar la historia romana, griega, para poder comprender los 400 años de silencio. ¿Sabe de cada año entre los 400 años de silencio? Y luego viene el otro imperio, que son los romanos. Y eso se empieza a desarrollar. Los romanos, ¿qué es lo que hacen? Los romanos cogen todo el territorio, pero de Viral Ode le dicen, Entonces, nosotros vamos a repetir todas las reglas judías. En otras palabras, nos metimos el 25 de julio de 1898 por la Huánica. Y le dijimos a los españoles, como tienen una deuda conmigo, nos vamos a quedar con esta isla. Así que salgan por allá, por el norte, cógete la viola a Isla Verde y salte de la isla, porque esto es propiedad de nuestro trabajo de ahora en adelante. Llegaron los americanos, y que le dijeron a los puertorriqueños, no los vamos a sacar ni aquí, tampoco queremos que aprendan inglés. Nosotros somos los que mandamos ahora aquí, ustedes sigan como son. Pero aquí mandamos nosotros, sigan creyendo en los católicos si quieren, sigan creyendo en lo que ustedes quieran, nosotros somos los que gobernan, punto. Y eso hacia los romanos, no nos metemos con ustedes después que nos den los impuestos. Y muchos de los budistas se vendían a eso. Mateo fue uno, cobrador. Mateo le hacía la mano así, hecha, hecha aquí. Eso es todo lo que sucedía en ese entonces. Entonces, el que se iba en contra de Herodes, o el que se iba en contra de los romanos, los romanos decían Herodes, aquel que está tratando de levantarse en contra de nosotros, ¿qué pasa? que tú no estás haciendo nada. No, eso yo me encargo, dame un jatito. ¡Fua! Y los limpiaba, los mataba. Ya se acabó el asunto. Ok, muy bien, hiciste muy bien. En ese tiempo que se está desarrollando esa historia, nace uno llamado, ¿qué? El Salvador del Mundo. Por eso es que la Biblia, en el nacimiento de Cristo, el libro de Isaías dice que cuando estaban en tiempos difíciles, fue que nació el Salvador. Y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte. Este es el principal. Lean el aspecto profético del Mesías en Isaías, el libro de Isaías, y van a poder entender el concepto histórico. Ahora que les dije esto, van a decir, ahora yo entiendo porque el versículo dice esto. ¿Sabes? Son puntos que tenemos que tener. Esto es muy interesante, a mí me encanta la Biblia, a mí me encanta el estudio de esto, porque es fácil de comprenderlo, después que usted vaya ubicando su mente en todos estos puntos, va a cantar mucho mejor, y va a entender mejor el aspecto bíblico. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, eso es la media luna fértil. Y ahí es que se va a desarrollar todo. Eso es lo básico para que usted lo entienda, que es la media luna fértil. Después de ahí vamos entonces a ir abriendo, por ejemplo, vamos a sacar esto y lo vamos a poner más grande, para entonces ver el éxodo. Vamos a coger esto aquí, lo vamos a sacar más grande, para ver qué pasó ahí cuando se dividan los reinos. Y vamos a ir poniendo esto un poquito más pequeño, lo vamos a poner para acá. Ahora mismo lo vamos a hacer así, porque así se va a empezar a desarrollar el Génesis. La primera historia que conocemos del Génesis, muy importante para nosotros, el primer patear que es Abraham. Dice la Biblia que ellos nacieron, ellos eran de Ur de los Caldeos, pero se fueron a vivir a Arán. Hay gente que cuando habla esto, lo dicen completamente errado. Dicen que Abraham salió de Ur de los Caldeos, que Dios no se les reveló a Abraham en Ur. Ellos vivían en Arán ya. Cuando Dios los llama y les dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Él sale de Arán, no sale de Ur. Él era de Ur de los Caldeos, pero él salió de Arán. Ellos vivían aquí, aquí era donde se desarrollaba, mire. ¿Por qué Abraham era rico? Cuando Abraham le dicen, sal de tu tierra y de tu parentela, él no salió, él salió con sus propiedades, con sus ganados, con sus dineros. Él era rico, ya él se había desarrollado, él era comerciante con su padre. Era un hombre de negocio. Dios llamó a un hombre de negocio. Con una esposa llamada Saria. Le dice, sal, lo único que le dice es, sal de tu tierra, sal de esta tierra y sal de tu parentela, de tu familia. Yo te estoy escogiendo a ti para desarrollar en ti algo diferente que no he empezado todavía, pero lo voy a empezar. Yo tengo un plan trazado y yo te escogí a ti. Es como, Abraham es el prototipo de María. De todas las mujeres del mundo, bendita tú, a ti te escojo para ser la madre del salvador del mundo. Y la escoge a ella y la saca y la pone y ahí desarrolla la historia de Cristo. Con Abraham hizo lo mismo. Yo tengo que desarrollar mi pueblo. Yo tengo que empezar a escoger mi pueblo y en alguien tengo que empezar. y como aquellos dos cabezones que quise empezar no hicieron caso, se dejaron vencer por la serpiente y todos los que vinieron detrás de él tampoco pudieron hacer nada. Y Noé, que viene después, Noé, vamos a ponerlo por ahí para ver si acaso alguien de estos. El monte Alara está más activito de mi nivel. En los montes de Armenia, ahí está el monte Alara. Eso quiere decir que la barca, el arca se subió, las aguas se subieron y llevaron la barca y cuando fueron bajando la llevaron al monte Alara. Lo que Dios hizo fue subió la barca donde estaba porque la historia de Noé, déjenme explicarles, la historia de Noé se desarrolla en la tierra de dos ríos. Esto aquí vamos a descartarlo por un momento. Todo el comienzo de la Biblia, como les dije, el Edén se desarrolló en tierra de dos ríos. Estamos en este punto aquí. El arca sube a los niveles, el agua llueve, 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 el arca, en vez de irse más a la barca y se vaya, el arca lo hizo fue, subió. Y cuando las aguas comenzaron a bajar, la barca, como toda barca, se fue hacia el norte y fue bajando, fue bajando, fue bajando, quiere decir que subió, fue bajando, 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 hasta que cayó en el monte Alara. Entonces, ahí es donde los hijos le dicen, desarrolla tu, desarrollase los hijos, desarrollase los animales. Esto es un punto ya que eso lo discutiríamos en otra clase, en el Antiguo Testamento. Esto es biografía. Uno de los hijos se fue para el norte, uno de los hijos se fue para el sur y otro de los hijos se vino para esta tienda. Gracias.